Se ha fijado el jueves pasado una paritaria donde nos dieron un 6% en diciembre y otra en enero y volvemos recién a la apertura de paritaria en el mes de febrero. El tema es que recién nos dieron un 25% o nos van a dar, nos dieron un 13% hasta el día de hoy. Es la paritaria más baja y la peor paritaria del país. Es lo que nos ofrece la empleadora, así que seguimos con un plan de lucha establecido a nivel país, todos los trabajadores de ANSES y estamos muy preocupados porque no solo afecta a los trabajadores de ANSES, sino afecta a todos los compañeros trabajadores de todos los sindicatos, donde cada uno tiene que renegociar su paritaria y esto está perjudicando en general a toda la clase de trabajadores, incluso a los jubilados. Se les dijo y se anunció por ahí que iban a dar un bono y hasta la fecha no hay nada. La verdad es más, salieron a ratificar que no hay aumento, no hay bono para los jubilados, ¿de cuánto sería la suma ideal para poder estar acorde a la inflación y cuánto sería la suma que ustedes pretenden? Nosotros estamos hablando en porcentaje, un 45%, pero mínimamente elevarlo a eso, porque la inflación anual o interanual, si tomamos de octubre a octubre del año pasado, estamos hablando ya de un 45%, o sea que estaría alrededor de cerca del 50%. Así que en ese tramo nosotros estamos pidiendo un aumento superior al 25%, como ya lo han conseguido la mayoría de los sindicatos y otros están también en la misma postura. Gracias. Gracias.